El Andariego Sin puerto ni rumbo fijo, he dado lo mismo aquí o allá Soy hombre de mil caminos, así es mi vida, así soy yo Y pese a quien le pese, mi rumbo no he de cambiar Si solo estamos de paso, no tiene caso el que dirá Si voy vengo, es mi problema, parra y amigos no ha de faltar Si amores tengo, por donde vaya, mi corazón solito no está Por eso amigos, brinden conmigo, que el tiempo pasa y no vuelve más Sirvan más vino, llené las copas, que hay mil razones para brindar Tengo alma de aventurero Y soy sincero en el amor La que me quiera, la quiero Y ha de quererme tal como soy Soy hombre de mil caminos, así es mi vida, así soy yo Y pese a quien le pese, mi rumbo no he de cambiar Si solo estamos de paso, no tiene caso el que dirá Si voy vengo, es mi problema, parra y amigos no ha de faltar Si amores tengo, por donde vaya, mi corazón solito no está Por eso amigos, brinden conmigo, que el tiempo pasa y no vuelve más Sirvan más vino, llené las copas, que hay mil razones para brindar Por eso amigos, brinden conmigo, que el tiempo pasa y no vuelve más Sirvan más vino, llené las copas, que hay mil razones para brindar